Bienvenidos al canal Aprendo en Casa Región de Murcia. ¡Comenzamos! En este vídeo vamos a dar unas instrucciones para ayudarte a resolver la pregunta de morfología de EBAU. Para ello hemos tomado como referencia el examen de EBAU de Murcia de septiembre de 2015. Antes de comenzar, es conveniente que tengas en cuenta algunos consejos para hacer un buen examen. El primero es que en el enunciado del ejercicio hay que poner tanto el número como el apartado al que se refiere, porque no hay tiempo para escribir el enunciado completo. El segundo es que se debe escribir tanto la palabra como el número de referencia de esa palabra que vendrá señalado entre paréntesis. El tercero es que no se deben utilizar ni números ni abreviaturas en la respuesta. Por último, ¿más que un consejo es una indicación? En la pregunta de morfología aparecerán palabras cuyo análisis sea más extenso y otras cuyo análisis sea más breve se hace así para compensar. En el examen también se dan algunas indicaciones que han de leerse detenidamente. La primera es que se debe elegir una de las dos opciones y contestar a todas las preguntas en el orden que se quiera, siempre y cuando se indique el número de la pregunta. También hay que tener en cuenta que las faltas de ortografía pueden bajar la calificación hasta tres puntos. Con respecto a la pregunta de morfología, se especifica que de cada una de las palabras se debe decir qué categoría, sustantivo, preposición, etc., es la palabra señalada y qué rasgos morfológicos tiene en la oración en la que aparece. Esto es muy importante. Recuerda que para analizar bien las palabras señaladas es muy importante tener en cuenta el papel que éstas desempeñan en la oración para saber cuál es su categoría gramatical, ya que muchas palabras cambian su categoría gramatical dependiendo del contexto en el que se encuentren. Comenzamos con la opción A. La pregunta a la que hace referencia el análisis morfológico es la pregunta número 3 de sintaxis y morfología. En su apartado 3.2 nos indica que debemos realizar el análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración tuvo que lidiar con una época en que las mujeres eran un mero apéndice en la vida de los hombres y eso de tener ideas propias era casi un anatema. Las cinco palabras para analizar son La primera palabra es tuvo, pertenece al verbo tener, de la segunda conjugación, está en tercera persona del singular, de pretérito perfecto simple, del modo indicativo y en voz activa. Del verbo hemos de analizar la conjugación, el tiempo, modo, aspecto, número y persona en la que está y la forma en la que aparece en el caso de que sea una forma no personal. La segunda palabra es mero, es un adjetivo calificativo, masculino singular, de dos terminaciones y está en grado positivo. Del adjetivo hemos de indicar su número, su género y el grado en el que aparece, grado positivo, comparativo o superlativo. También diremos si es de una terminación, de dos terminaciones o si es invariable. Puede completarse con la indicación de si es relacional, si es calificativo o si es un adjetivo sustantivado. La tercera palabra es apéndice, es un sustantivo común, masculino y singular. De sustantivo indicaremos si es común o si es propio. En el caso de que sea común, analizaremos su género y su número. La cuarta palabra es eso, es un pronombre demostrativo, masculino singular y es de distancia media. De los demostrativos, analizaremos si es un determinante o un pronombre, indicando su género y su número. También diremos si es de cercanía al hablante, de lejanía al hablante o de distancia media. La última palabra de la opción A es de, es una preposición. De las preposiciones solo indicaremos que son esta categoría gramatical, es decir, que son preposiciones. De esta forma quedarían las cinco palabras analizadas morfológicamente de la opción A. Recordamos que hay que poner el número de la palabra a la que se refiere y la propia palabra. Y no se pueden utilizar ni números ni abreviaturas en la clasificación. Continuamos con la opción B. Al igual que en la opción A, el apartado 3.2 nos pide que realicemos el análisis morfológico de las siguientes cinco palabras pertenecientes a la oración. También, pocas figuras nos resultan tan repelentes y siniestras como la del traidor. Las palabras que nos proponen para analizar morfológicamente son las siguientes. Una, pocas. Dos, nos. Tres, resultan. Cuatro, repelentes. Y cinco, traidor. La primera palabra es pocas. Es un determinante, cuantificador indefinido, no numeral, en femenino plural. De los cuantificadores señalaremos si son numerales o no numerales. En los no numerales diremos si es pronombre o si es determinante. Tanto si es fuerte o universal como si es débil o indefinido. También añadiremos la clasificación de su género y de su número. La segunda palabra es nos. Es un pronombre personal de primera persona del plural masculino y es átono. De los pronombres personales señalaremos la persona, el número, el género y su acentuación, si es tónico o si es átono. La tercera palabra es resultan. Es una forma del verbo resultar. De la primera conjugación está en tercera persona del plural, del presente, del modo indicativo y voz activa. Del verbo señalaremos la conjugación a la que pertenece, el tiempo, modo, aspecto, número y persona en la que está. Además de su forma, si es una forma no personal, es decir, si está en gerundio, en infinitivo o participio. La cuarta palabra es repelentes. Es un adjetivo calificativo masculino singular de una terminación y está, en este caso, en grado comparativo de igualdad. Del adjetivo hemos indicado en una diapositiva de la opción a los aspectos que hay que señalar. La última palabra es traidor. Es un adjetivo sustantivado y como tal debemos analizarlo como un sustantivo. En este caso diremos que es común y que está en masculino singular. De esta forma quedaría el análisis morfológico de las cinco palabras pertenecientes a la opción B. Ponemos el número, la palabra analizar y a continuación su análisis morfológico. Y recordamos que no utilizamos ni abreviaturas ni números. Es muy importante que recuerdes cuatro cuestiones que hemos abordado en este vídeo. Que debes comprobar el papel que desempeña la palabra en la oración para identificar su categoría gramatical. Que no podemos utilizar ni números ni abreviaturas en el análisis morfológico. Que hay que copiar el número de la palabra y la palabra que hay que analizar. Y que se debe poner el número del enunciado de la pregunta y el apartado al que se refiere. Espero que este vídeo te aclare cómo resolver la pregunta de morfología en EBAU. Y que puedas recordar las indicaciones más importantes para enfrentarte al examen. Gracias por utilizar Aprendo en Casa Región de Murcia. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina